Salió de los patios de carga, con destino a una hacienda para transportar banano. Sin embargo, al pasar por una revisión más, se percataron que algo había en el interior del contenedor. Verificaron en el área de motores y pudieron ver 15 paquetes. Se alertó a la dependiente de la empresa y ella a la policía. Es así que a la altura de la cooperativa Pancho Jacomen, la policía decidió hacer su propia inspección. Los señores transportan banano. Esta empresa dice que al momento de verificar, han visto por los vapores donde tienen los contenedores, han verificado que tienen los bloques. A pesar de que el conductor quedó detenido, comunicó a la policía que desconocía cómo esa droga llegó al contenedor. La representante de la empresa del transporte insistió ante los uniformados que deben hacer más revisiones en los patios de carga, donde se recogen los contenedores vacíos. Mi carro se demora 15 minutos de los patios de Esconza hasta aquí. Yo quisiera que vayan a hacer una investigación, que vaya la OED, la PJ, hay que investiguen allí en los patios qué está pasando, porque de allá es que salen los contenedores hasta acá, contaminados. Estos 15 bloques de cocaína llegaron por descuido o fue una muy bien planificada salida metidos en este contenedor. La policía antinarcóticos investiga para determinar a qué grupo de narcotraficantes pertenece esta carga. Lucía Jaramillo, Noticiero 1. Standojo 1. T Noch 6 Derecha 3. Derecha 4 Derecha 3. Síricho